¿Cómo estás? Bueno, este video es una entrevista, la segunda vez que tuve el lujo de entrevistar a Aaron Ross, escritor de Predictable Revenue, padre de toda esta ciencia de especializar los roles de venta y los procesos. El video está, vas a verlo doblado en español, si querés ver el audio original, vas a ver en la descripción un link para verlo con el audio original en inglés. Y bueno, vas a ver que en el webinar vamos a charlar un poquito de cuáles son los conceptos de Predictable Revenue, qué cambió en estos años, o sea, yo le hice la entrevista en 2021, entonces, bueno, qué cambió desde que escribió el libro hasta ahora. Vamos a ver un poquito sobre tercerizar, sobre lo que es especializarse en un nicho a la hora de trabajar estos procesos, escribir los mails, ¿no? Para generar reuniones. Y todo lo que tiene que ver con contratación, entrenamiento y coaching a los SDRs. Y al final vamos a charlar un poquito de hacia dónde va todo esto, no solamente a nivel SDR puntualmente, sino a nivel trabajo en general. Bueno, espero que lo disfrutes el video. Bueno, muy bien. Entonces, a todos, bienvenidos. Aaron, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta oportunidad muy especial sobre la ocasión de tu libro, ¿no? Bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí. Bueno, gracias por invitarme virtualmente. No estamos en el mismo lugar, ¿no? Pero bueno, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que me comentabas es que estás viviendo en Escocia, pero estás en Los Ángeles. Tuvimos que despertarte temprano. Sí, de hecho, sí. Me hicieron madrugar. Pero sí, como tú sabes, bueno, yo tengo muchos hijos. De hecho, tenemos 10 hijos. La mitad son adoptados. Y siempre hay algún hijo que tiene alguna crisis. Simplemente se van rotando la crisis cada uno de los niños. Entonces, tenemos un hijo de 16 años que tiene, está sufriendo de ansiedad y de depresión. Entonces, vinimos aquí a Los Ángeles para ayudarle con eso, básicamente. Por eso estoy en una zona horaria diferente. Perdón, discúlpame. Sí, sí, por eso estoy en una zona horaria diferente. Por eso me encuentro en Los Ángeles ayudándole a mi hijo. Pero bueno, yo me siento, siento que por lo menos aquí en los Estados Unidos es muy común ver personas con ansiedad, con depresión, la salud mental, la parte emocional está desbordada. El reto hoy en día está desbordado, ¿no? Me parece que está complicado. Y creo que eso no va a parar, incluso cuando se termine la pandemia, ¿no? Sí, sí, bueno, bien. Entonces, Aaron, primero que todo quiero preguntarte, bueno, primero que todo, te agradezco por este libro, Predictive Revenue o Ingreso Preciable que ya está en español. Sí, 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 por fin, sí, por fin. Yo me acuerdo del webinar en el 2018 que mostraste el documento de Google que tenía la traducción del libro al español, ¿cierto? Y bueno, esto es grandísimo porque en Latinoamérica vamos a incrementar el nivel de ventas, vamos a incluir más procesos comerciales y de ventas. Entonces, estoy muy contento de tener este libro en español porque todavía tenemos mucho por crecer en Latinoamérica. Pero yo quisiera saber sobre este libro, si hay algunas diferencias entre el libro y porque, bueno, muchas personas lo leyeron en inglés. En la versión en español, ¿hay alguna diferencia o no? Sí, la verdad es que es una edición actualizada. Y yo supongo que muchas personas acá en el webinar no han leído el libro y hablaremos sobre algunos de los conceptos básicos. Pero hay muchos cambios pequeños, algunos cambios grandes como los casos de estudio, pues es una edición actualizada, es muy diferente de la de inglés. También la forma como se ve, porque tuvimos una casa editora diferente, el formato, etc. Pues sí, es una buena edición, nueva edición en un nuevo idioma y he pasado muchos años tratando de llevarlo a español. Pero por fin lo logramos, ya está en español. Bien, entonces yo, bueno, antes del webinar le pregunté a las personas en el formulario de descripción a ver si tenían preguntas. Tenemos 46 preguntas, obviamente no podríamos responder las 46 de ellas el día de hoy, pero bueno, mi primera pregunta es, no sé si podrías describir el modelo que propones o la historia de este modelo de ingreso predecible. ¿Cómo surgió para las personas que no han leído el libro? Me habrán dicho, ¿cuál es la idea principal? Bueno, el libro en breve se trata de que cuando yo estuve trabajando para Salesforce.com y mi historia es que cuando yo tenía, creo que más o menos unos 30 años, por ahí, empecé una empresa y fracasó. Y al cerrar la empresa yo me di cuenta, bueno, si voy a emprender o hacer un CEO, necesito saber cómo conformar un equipo de ventas y cómo funcionan las ventas. Así que empecé a trabajar en Salesforce, básicamente para poder hacer una escuela de ventas, para poder tener un trabajo en ventas, para saber cómo funcionaba. Y el único puesto que tenían disponible era el puesto más junior, que era responder llamadas, responder el teléfono de personas que iban a la página web o que ponían un lead y eso era lo único que yo hacía. Y yo diría que eso es parte del consejo que yo le doy a la gente. Y es que, mejor dicho, si hay un trabajo que debe hacerse o si sientes que debes aprender algo, un trabajo es una buena forma de aprender. Y no dejes que tu ego se interponga en el camino. No apuntar a ser el CEO de una vez con una empresa de venture a levantar 5 mil millones de dólares al más junior, que está apenas empezando en un nivel de ventas muy junior en una empresa, ¿no? Pero ahí, cuando estuve trabajando en Salesforce.com, vi que tenían un problema. Les costaba trabajo generar citas con clientes o con prospectos para las reuniones para los más senior, ¿cierto? Los del área comercial. Entonces, yo dije, yo me ofrecí para decir, bueno, miren, yo sé que tenemos este problema, les comenté, y lo que estamos haciendo no está funcionando. Vamos a ver si yo puedo traer alguna solución. Y esto fue hacia los, hacia mediados del año 2000. Y Salesforce.com, muchas personas han escuchado de Salesforce.com. En ese momento eran 125 personas trabajando. Y crearon un sistema de ventas basa, básicamente para campañas de calling o de correos en frío para poder contactarse con empresas y tratar de hacer citas para poder llenar la canazca de prospectos para las personas senior de ventas, ¿no? Los directores comerciales. Y el libro se trata de eso, básicamente, de cómo se hizo, cómo funcionó y también los otros métodos de ventas, como la gestión de las ventas, para poder así tener un ingreso predecible, precisamente. Y se llama la Biblia de Ventas para Silicon Valley. Es ese ingreso predecible. Así que, una idea clave, y yo creo que esto es lo más fundamental del libro, es que hay que tener especialización de ventas. De hecho, bueno, quiero mostrarles aquí, compartir pantalla, mostrar una imagen. A medida que muestras la imagen, si quieres. Listo, listo, perfecto. Mira, mira nuestra familia, te decía, ya tenemos 10 hijos y la mitad son adoptados. Nosotros no tenemos una foto con todos los hijos a la vez, al tiempo. No la tenemos, pero bueno. Entonces, aquí hay dos fotos que quiero compartir con ustedes. Pensemos en un equipo deportivo, un equipo de fútbol, ¿cierto? No existe un solo equipo donde el entrenador le dice a todos los jugadores, bueno, quiero que todos sean atacantes, quiero que todos sean defensas, quiero que todos sean delanteros o defensas. No, es una locura. Perderían todos los partidos. Tenemos especializaciones, especialistas, defensores, delanteros, mediocampistas y también el portero, ¿cierto? El arquero. Entonces, lo mismo sucede en ventas, ¿cierto? Y cuando los roles puede que lleguen a ser diferentes, pero en esencia hay cuatro roles que son bastante comunes para empresas B2B. Cuando tenemos una fuerza comercial, un departamento de ventas, ¿cierto? Tenemos la labor donde si tenemos leads inbound, ¿cierto? Hay alguien que tiene que responder. Una persona de ventas junior debe estar enfocado o enfocada asegurándose que todos los leads inbound tengan una respuesta, ¿cierto? Y eso quiere decir inbound. Luego tenemos outbound, ¿cierto? Quiere ser la prospección outbound, que es llamadas en frío, correos electrónicos, LinkedIn, tocando las puertas, mejor dicho, lo que se necesite para poder hacer esas citas y esas reuniones. Y estos dos, dos labores son más junior, o sea, se encargan de hacer las citas para las personas de ventas, ¿cierto? Para poder cerrar clientes nuevos. Y una vez cerremos ese cliente, luego se le transfiere el cliente a satisfacción del cliente o gerencia de cuenta u otras personas que manejen a los clientes, ¿cierto? Ahora estos roles pueden cambiar dependiendo de su empresa, pero la idea es que como un equipo deportivo se especializan los miembros del equipo, todos lo hacen mejor y lo hacen como equipo también. Entonces, pues, quería compartir eso. ¿Cómo? Dejo de compartir. Ya, listo, ahí está. Y eso, de hecho, es la parte más importante, el concepto más importante del libro. Y este concepto hace que sea posible que las personas hagan bien la prospección outbound o prospección externa. Y bueno, hoy y el futuro cada vez es más importante porque cada vez el mundo es más confuso y está más ocupado. Hay muchas cosas. No sé si tú, pero yo y muchas personas sentimos que esta pandemia nos ha agobiado. En los Estados Unidos se llama la gran resistencia, que todo el mundo se siente como, si me entiendes, como, mejor dicho, como bajos de energía. Y entonces, algo que es sumamente importante es tratar de que las personas o que tú te enfoques en hacer menos cosas, pero hacerlas mejor, ¿cierto? Eso es una parte de la metodología. Y ese es el futuro del trabajo. Es cada vez trabajo o la labor más especializado. No tratar de hacer todo uno mismo porque si no, pues no se puede hacer todo uno mismo y todo bien. Bueno, yo he leído el libro y sé por qué. Pero bueno, quiero preguntarte por qué la palabra predecible, por qué se enfocó en eso el libro. Bueno, de hecho, eso surgió, bueno, cuando yo estuve en ventas para Salesforce.com. Yo no quería, perdón, la persona del hotel ya se despertó. Aquí están haciendo un poco de ruido. Pero bueno, discúlpenme. Yo no quería saber el siguiente mes si voy a poder cumplir con la meta, ¿cierto? No quería poder pasar de arrastre mes a más. Yo quería tener predecibilidad, ¿cierto? Y la primera versión del libro que se llama, bueno, mi primer blog se llama construir una máquina de ventas, ¿cierto? No, no está mal, ¿cierto? Pero realmente lo que yo quería es ingreso predecible, ¿cierto? Y es lo que la gente quiere. Y básicamente gran parte de ello, mejor dicho, nosotros como seres humanos queremos seguridad, queremos estabilidad, ¿cierto? Y nos sentimos muy inseguros si no sabemos cómo vamos a cumplir con la meta o pagar la renta o poder cumplir con nuestras obligaciones, ¿cierto? Durante los meses y años. Desafortunadamente el mundo está cambiando. Hay menos predictibilidad, hay menos confianza, hay más incertidumbre. Tenemos que abordar esto y buscar una solución para poder generar esa estabilidad. Ok. Bien, entonces. La otra pregunta es que, desde que se publicó el libro, cuando creaste tu empresa, donde prestas servicios de consultoría sobre esta metodología, donde tercerizas los equipos SDR, ¿tú tienes alguna métrica para que las personas que apliquen esta metodología de la especialización de los puestos, cuánto pueden crecer las ventas en promedio, más o menos tener una estadística o una métrica? No tengo una medición en sí, pero lo que sí creo, lo que puedo decir es que hay muchas personas que una vez empezaron a hacer la especialización de cada uno de los trabajos, incluido crear ese puesto de prospección para que puedan responder inbound y hacer la campaña externa. Muchas personas dicen que se duplicaron los ingresos, eso es lo que dicen, lo que dicen, me dicen, mejor dicho, transformé mi equipo de ventas. Entonces, es significativo, sí, pero no tengo una métrica específica, una cifra. Bueno, en mi experiencia personal, cuando yo estuve haciendo prospección y ventas, prospección era 50% de mi tiempo, mejor dicho. En mi caso, si yo hubiese tenido una persona, un SDR que me ayudara con las reuniones, acuadrarlo, ese 50% me encargaría yo de la venta, de cerrar la venta. O sea, que tiene sentido poder dividir estos roles y crear estas especializaciones. Entonces, algo que he descubierto también cuando apliqué la metodología de ingreso predecible en outbound, es que tú tienes una mejor manera de poder estar en contacto con grandes ejecutivos, con los tomadores de decisiones, porque le puedes decir a ellos, tu trabajo ahora es solo vender, puedes tener más comisiones. ¿Tienes alguna experiencia? Sí, claro, hace que el laboro sea mucho más fácil, si el trabajo mucho más fácil. Mejor dicho, la mayoría de personas del departamento comercial o vendedores no les gusta hacer prospección y no son tan buenos. Pues hay algunos que sí, lo pueden hacer bien y yo creo que hay mucho menos que les gusta de hecho hacerlo. Porque estamos hablando de que hay dos tipos de prospección, ¿cierto? Una prospección donde uno se contacta con su red, sus amigos y familiares. De hecho, eso es algo que todavía los vendedores deben hacer o los comerciales deben hacer. Y otra cosa que es las llamadas en frío, los correos en frío, tocar las puertas. Y eso es muy tedioso, pero necesitamos alguien que pueda ser muy bueno en eso y que se enfoque en eso. Y las personas de comerciales que lo hacen part time o medio tiempo no van a ser tan buenos y no van a generar los resultados. Mejor dicho, las personas de ventas deben hacer prospección. Sí, deben enfocarse en los clientes, generar esas relaciones con las que ya tienen, mantenerlas o crear nuevas que sean importantes. Pero el resto lo puede hacer una persona junior que sea un aliado y que trabajen de la mano, ¿cierto? Entonces, más importante que nunca, hoy en día, porque bueno, y yo creo que esto es más por el trabajo remoto, más tiempo en la pantalla, hay más soledad, hay más depresión, hay más incertidumbre. Entonces, tener un equipo de personas con la cual trabajemos, mejor dicho, en personas siempre es mejor, pero incluso si es remoto, pero tener un equipo, ¿cierto? Tener esa sensación de mantener la energía del personal de ventas y de los comerciales, ¿cierto? Perfecto, sí. Y dijiste algo y yo tengo una pregunta. Voy a empezar a leer las preguntas al público. Le pido disculpas, no las he leído todavía, pero mencionaste a esto sobre esta alianza, sobre este aliado. Tú recomiendas o dependiendo del caso, recomiendas que los SDRs tengan un ejecutivo de ventas que pueda hacer el emparejamiento o que los SDRs hagan las citas para todos. Bueno, es muy importante mencionar que esa relación entre el SDR, mejor dicho, la palabra SDR, yo utilizo el término SDR inbound porque hay una labor donde solo están respondiendo los leads inbound, si lo tienen, y el SDR outbound, que quiere decir que están haciendo prospección. Bueno, son dos labores completamente diferentes. Si solo tenemos un SDR, tienen que manejar las dos cosas, pero tan pronto tengamos dos SDRs, si tenemos leads inbound, hay que empezar a pensar a separar esas labores, pero la relación entre los SDRs, en especial los SDRs outbound, pero ambos. Y los comerciales o los vendedores es muy importante. Deben conocerse, deben saber qué funciona, deben tener esa comunicación. Y si un SDR outbound o un prospector outbound tiene más de cuatro o cinco comerciales, ejecutivos comerciales, simplemente van a estar demasiado dispersos. O sea, que tiene que haber un número de personal de ventas con la cual se asocie. Uno a uno, dos a uno, dos a tres, máximo cuatro, creería yo, para poder generar esa relación y ese enfoque en esa relación. Bien, muy bien. Entonces, como les mencionaba, tengo más o menos unas 50 preguntas en total de los participantes. Pero la principal pregunta que hizo la gente para este webinar es, como, mejor dicho, ¿cuáles crees tú son los principales cambios desde que publicaste el libro hasta ahora y ahora especial con la pandemia, no? Bueno, realmente hay una principal tendencia que está impulsando el cambio y esta tendencia es más tecnología. Pero lo que esto quiere decir es que la tecnología ya cada vez es más fácil de crear. Así que hay más tecnología, más aplicaciones, ¿cierto? Más apps. También hay cada vez más canales, más aplicaciones, más mensajes que se envían y se reciben. Lo cual quiere decir que es más ruido y más ocupado. Y si yo soy un comprador, estoy recibiendo más correos, estoy recibiendo más llamadas, más mensajes del LinkedIn. En algún momento estaré recibiendo WhatsApp y simplemente mi energía mental viéndolo todo. O sea, cada vez es menor. Así que mi lapso de atención en el pasado era así y ahora es más o menos así por cada mensaje que se recibe y que se envía. Y como comprador, cada vez estoy más cansado, más estresado. Simplemente no quiero. Es cada vez más difícil conectar con los compradores y los vendedores. Es difícil que vean la información, reducir el ruido y poder establecer esa conexión con el comprador, ¿no? Bueno, esto es la forma como ha cambiado el mundo. Y para un prospector, lo que esto quiere decir, bueno, para los prospectores hay más tecnología para enviar más mensajes, claro. Yo lo que necesito es poder estar más enfocado en menos cuentas y brindar más valor agregado a esas industrias y a esas cuentas, por así decirlo. Debo tener más conocimiento del negocio en el que estoy y quiénes son mis compradores. Debo poder practicar todos los días para poder entender cómo se siente estar en los zapatos de mi comprador, ¿no? Qué tipo de ideas se les pasan por la cabeza, cuál, qué sienten ellos para poder entender qué digo o qué escribo, que algo que les importe. La prospección outbound funciona, todavía funciona. Simplemente tenemos que ser mejores. Y lo que no funciona es mandar más correos, ¿no? Mejor dicho, mis correos no tienen muy buena tasa de respuesta, voy a mandar más. No, mejor dicho, decimos alto, ¿cierto? Volvamos atrás al principio, definamos quién es el cliente, cuál es su problema, qué le importa, cómo podemos conectarnos con ellos en su idioma para saber qué es lo que les importa. Ese es el principal cambio. Entonces, las técnicas, hoy en día tenemos técnicas diferentes de LinkedIn. LinkedIn es muy popular. Hay mucho movimiento en LinkedIn. Hay tecnología de participación, de ventas para automatizar el seguimiento. Ese tipo de cambios han acontecido, pero realmente lo que importa es la cantidad de información, la complejidad de los compradores y también de los ejecutivos comerciales. Hay una necesidad de que puedan estar más enfocados en su labor. Entonces, permíteme, mejor dicho, si te entendí correctamente, yo creo que uno de los puntos más fuertes para poder derribar todo ese ruido es el mensaje, ¿cierto? Mejor dicho, la forma como se transmite el mensaje que sea corto y al grano que mencionas en ingresos prevencibles es más relevante, ¿cierto? Sí, por lo general queremos, bueno, veámoslo de la siguiente manera. Los mensajes cortos, ya sea por correo electrónico, por LinkedIn o por teléfono, tienen una mejor tasa de respuesta que los largos. Y uno de los tips en el libro es que si estás mandando un correo, no mandes algo que no tengas que mover el dedo una sola vez. Debería ser más o menos así de grande en el teléfono, porque si lo piensas bien, mira, cuando tú recibes un correo electrónico, tú mismo, tu reacción es como, ¿será que voy a leer todo esto? No estoy seguro. Pero eso se debe a que los correos electrónicos se sienten que son más fáciles de leer y la gente lo lee más. Y eso lo que hace es forzar a que las personas de ventas sean más concisos y que tengan mejor redacción, que escriban mejor. Porque la verdad es que la mayoría de las personas en ventas no escriben muy bien. Son, somos perezosos porque nos da miedo, le tememos de poner, nos da miedo de poner demasiada información o ponemos demasiada información porque creemos que se nos pasa por alto. Tal vez si pongo un punto más, eso es lo que les genera la interés y después el correo es demasiado largo, la propuesta es demasiado largo, no es leíble, no es legible. Las personas entonces no lo disfrutan. Así que hay que mantenerlo tan corto y relevante como sea posible. Te voy a dar un par de tips bastante prácticos, bastante sencillos. Antes de enviar, y eso es para cualquier cosa que hagas, pero antes de enviar un correo, puede incluso ser una propuesta. O si escribes un libro, léelo en voz alta. Si lo lees en voz alta, vas a encontrar cosas que tal vez suenan extrañas. Y lo más sencillo es mándate a ti el mensaje o el correo y míralo en tu computador o en tu teléfono para asegurarte que se vea bien. Mejor dicho, si tú lo recibieses, ¿se ve bien o no se ve bien? Básicamente son dos cosas bastante sencillas que te ayudan a atrapar esos errores que son bastante evidentes. Algo que cuando estaba gestionando el equipo SDR, hay dos cosas, la relación tú y yo, ¿cierto? Mejor dicho, ¿cuántas veces decimos tú y cuántas veces decimos yo? No sé, me imagino que tú recibes muchos correos diciendo mi compañía hace esto, mi, 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 mi. Y todo el correo es mi, mejor dicho. Y uno puede decir, ah, te puedo ayudar con esto. Tienes este problema tú. Tú estás viendo esta situación y no sé si tú tienes algo similar por decir, ¿cierto? Bueno, sí, yo creo que en principio básicamente lo que quiere decir es que muchas empresas escriben correos que se trata sobre ellos mismos, sobre su empresa. Y si no, mejor dicho, pero realmente primero hay que abordar a quién se le escribe, ¿cierto? Muchas personas se escribe a un correo, oye, necesitas diseño web. O mejor dicho, sabiendo que las personas están demasiado ocupadas para interesarse, ¿cierto? A menos de que uno le dé algo que les genere ese interés. Entonces, normalmente un formato de correo sencillo es, tiene tres partes. La primera, y bueno, puede ser una sola oración de por qué te estás contactando con esa persona. Bueno, porque te vi en LinkedIn, hice esto y esta es la razón por la cual te estoy enviando este mensaje. Y la segunda parte es el valor, ¿cierto? Es lo que hemos creado para las personas. Por esto es que somos útiles. Entonces, no es que podemos ayudar tu página web a mejorar tu página web. No, con otras empresas como la tuya pudimos mejorar la conversión de su página web. Es como una propuesta de valor. Y eso es un call to action, un llamado a la acción. Y un error que cometen a las personas es que nuevamente que tengamos un llamado a la acción para que las personas puedan responder fácilmente. ¿Deberías pedir una reunión, una cita? Sí, por supuesto. Si no responden, haz una solicitud más fácil. Hazles una pregunta nada más. Si les estás vendiendo una herramienta de ventas, podrías hacerle una pregunta. ¿Cuánto personal de ventas tienes, cierto? ¿Cuántos vendedores tienes? Que el correo debe ser fácil de entender y fácil de tomar acción. Mejor dicho, fácil de entender y fácil de tomar acción. Y si utilizas nada más eso, ese mantra, fácil de entender, fácil de accionar, ¿cierto? Desde el punto de vista del cliente, esto te va a ayudar a tener mejores tasas de respuesta. Léelo, tiene sentido, ¿cierto? Es difícil leer uno de sus propios escritos, ¿no? Es difícil criticarse a uno mismo, mejor dicho. Si tú le vendes a CFOs y conoces a uno o tienes a uno en una empresa, que ellos vean tu correo también, alguien cercano a ti, para que lo lea y lo revise. Y uno de los problemas, bueno, nosotros recibimos retroalimentación de las personas que conocemos en nuestro equipo, pero no nos dan buen feedback porque nos conocen bastante bien. Entonces, tal vez no es tan bueno ese feedback. Ok, y también lo que mencionabas, quería agregar esto que tal vez ellos no lo saben. Mejor dicho, no sé si tienes una secuencia, pero yo siempre digo lo mismo. Tenemos un buyer persona, tenemos un dolor, pero tal vez tienen dos dolorcitos más. Un segundo correo, ¿cierto? De pronto no nos quieres sobrecargar de información. No sé, mejor dicho, demasiadas noticias, demasiadas cosas para mí, ¿cierto? Bueno. Bueno, espero que hasta acá estés disfrutando de este webinar con Aaron Ross. Hasta ahora, bueno, como viste, vimos conceptos generales de predictable revenue de su libro y cómo esto se fue cambiando estos 10 años, todo el tema de la personalización, es muy interesante. Ahora, quedate que lo que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con tercerizar o no la función de SDR, todo lo que después habla en su otro libro de elegir un nicho y profundizar en un nicho como empresa y qué beneficios eso te puede traer. Contratación, entrenamiento y coaching a los SDRs. Y cómo funciona ahora esto que es remoto. Bueno, al final vas a ver que hay una pregunta súper interesante de qué es lo que va a ser en los próximos 5 o 10 años y la respuesta de Aaron a mí me encantó porque es de otro nivel para mí. Bueno, si estás disfrutando de este webinar te aviso también que podés suscribirte a mi canal de YouTube, Primera Reunión. Acá abajo hay un botón para suscribirte. Y también podés conocer mi sitio, primerareunión.com donde ahí publico todo este tipo de contenido entrevistando no solo a Aaron Ross, sino a líderes latinoamericanos que están haciendo esto en su día a día. Bueno, sigamos viendo, no te molesto más. Voy a mirar hacia la izquierda porque tengo unas preguntas acá. Y una de las preguntas del público es de Juan Pablo. ¿Qué crees tú, Aaron, de tercerización de la generación de leads, de la prospección? ¿Qué crees de la tercerización de esos servicios? Bueno, ya sea para ventas o para software, la tercerización puede funcionar en algunas ocasiones bastante bien, pero es desafiante, es difícil. Es, mejor dicho, si piensas que lo que necesitas es encontrar a alguien que escriba un cheque y ya, no va a funcionar. Mejor dicho, yo estoy tratando de contratar un asistente ejecutivo en este momento y mi problema es que hay, toma mucho tiempo encontrar a alguien que sea bueno y luego llevarlo al nivel deseado. Así que yo debo poner el tiempo para trabajar con ellos bastante tiempo para poder llevarlos al nivel. Y lo mismo con la tercerización, ya sea software o ya sea ventas. Y yo lo que normalmente digo es que si tú eres un ejecutivo y simplemente no tienes la energía o la experiencia para contratar a tu propia persona de ventas, a tu propia persona comercial, a gerente comercial, o tal vez no tienes el presupuesto, porque quizás es más energía que tiempo y experiencia. Tal vez si se podría considerar la tercerización, ¿cierto? Si tienes el deseo, la energía y el tiempo para contratar una persona de ventas o personas de ventas, tú mismo contratarlas. Esa es la mejor manera de hacerlo. Pero nuevamente, mejor dicho, hay que estar listo para trabajar con ellos durante meses y de cualquier modo, las compañías de tercerización hacen promesas también porque están vendiendo, por supuesto. Entonces, toma meses para poder alinearse bien, cuatro a seis meses para poder tener un resultado o una función de Outbound que esté funcionando bien y que produzca resultados de calidad. Mejor dicho, no hay atajo. Que yo sepa, no hay ningún atajo. A menos de que seas muy afortunado. Ok. Y tengo una pregunta más por parte de Nicolás. El top tres de cosas que tienes que hacer cuando estás haciendo prospección. ¿Cuáles son los principales tres que si no haces bien, no vas a tener éxito? Uy, entonces, hay una sección que no está en este libro que está en la secuencia. Hay una secuencia que se llama en inglés de lo imposible a lo inevitable. Todavía no tenemos este libro en español. Pero, Andrés, bueno, podríamos, a ver si te doy el capítulo para que alguien lo traduzca, ¿no? El capítulo primero, sí. ¿Cuál es el capítulo de ese libro? Lo puedo poner en mi blog, si quieres. Sí, sí, por supuesto. No, claro, deberíamos hacerlo. Pero hay una casa editorial. No, yo no soy el dueño del libro. Entonces, habría que hacer la negociación. Pero el capítulo sí lo puedo compartir, no todo el libro. Pero, bueno, de todas formas, lo primero es que la idea es que debemos entender los tipos de clientes que te necesitan y cómo son diferentes a los clientes que quisieras tener, ¿cierto? La forma más fácil de gastar el tiempo, de malgastar el tiempo, tiempo precioso, es enfocarte en empresas que no te necesitan. Entonces, ese es el primer paso. ¿Quién te necesita y por qué te necesita? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Cuál es la industria? ¿La persona? ¿El comprador? Etcétera. Ese es el primer paso. Que es impajaritable. Lo número dos. Digamos que tenemos tu, tienes tu propio prospector. Yo creo que pasar suficiente tiempo con ellos, mejor dicho, primero contratar la mejor persona posible. Si es un programa nuevo para ti, gástale un poco más de dinero para que tengas una mejor persona, alguien con más experiencia, más independiente, más un tipo de persona como emprendedor, tipo emprendedor, que tenga esa mentalidad de emprendedora. Porque si contratas a alguien que no tiene experiencia y que te sale muy barato, pero tienes que decirle qué hacer cada rato, simplemente va a ser agotador para ti. Entonces, sí, todavía no le estás ganando dinero. Y hay un temor que todos sentimos, que todavía no le ganamos dinero. Entonces, todavía no le puedo gastar dinero. Por favor, no te metas en ese temor. No estoy ganando dinero todavía, así que necesito invertir lo que tenga para invertir, ya sea el tiempo, el dinero, para que pueda funcionar lo más pronto posible. Entonces, dices, uy, bueno, mejor dicho, asegúrate que estés preparado para hacer lo que se debe hacer. Entonces, yo creo que el error de lo que debe tenerse es esperar muy buenos resultados, pero solo gastar un poquito. Mejor dicho, yo solo voy a contratar un pasante a ver si funciona. Voy a contratar a alguien que me salga muy barato o le pongo una hora a la semana, simplemente así, por encimita. No vas a obtener los resultados. Si quieres que esto realmente funcione, debes ponerle todo el corazón, como todo lo demás que hacemos, ¿no? Yo no sé si eso fueron dos o tres, pero bueno, eso es lo que para mí es obligatorio. Tal vez sean dos cosas que son obligatorias hacer para poder tener un buen proceso de ventas. La otra que me gusta a mí es el mensaje, que me parece clave. Y bueno, aquí tenemos muchas otras preguntas sobre este tema. Como diciendo, no recibo respuestas, mis correos van a spam. Ah, bueno, para eso, poder estar enfocado en un nicho, ¿cierto? Enfocarse en un nicho y volviendo atrás a que estás escribiendo correos que tal vez no sean relevantes o interesantes. Primero, ¿quiénes son tus mejores compradores? ¿Qué es lo que les importa a ellos? Y también entrevista a unos dos o tres de ellos. No necesitas 20, habla con tres de esos tipos de compradores y entiende qué necesitas, si te importaría esto que te ofrezco o no, te interesa y hablar con los clientes, básicamente, mejor dicho. Si te está costando trabajo el marketing, bueno, con marketing en general, lo mejor que se puede hacer es que el CEO o el jefe de marketing vaya y hable con algunos cuantos clientes. Mejor dicho, nunca nos perjudica. Nosotros no vamos y hablamos suficiente con la gente y esto es uno de los cambios que vemos en el mundo, que todo tiene que ser programado y que tiene que venderse. Y no, vamos y hablemos con un cliente informalmente. Aprender sin una agenda, simplemente ir, aprender, hablar con ellos, hacer dos o tres y esto nos da mucho más información valiosa sobre el tipo de correos, técnicas o mensajes debemos enviarles. ¿Qué es lo que les importa? Porque el mundo está cambiando muy rápido. Lo que funcionaba el año pasado tal vez hoy no funcione. Hay que hablar con ellos y hay que explorar. Eso es un muy buen tip para el contexto en el que estamos hoy, ¿cierto? Porque de este libro de Mike Roberts, que estuvo en el último evento que tuviste en su libro, habla mucho sobre hacer un ramp up o una subida de nivel y se hace y la mitad del tiempo se tiene que pasar es aprendiendo, ¿cierto? Cómo hacen los prospectos su trabajo. Y mi pregunto en este momento y Jess Facundo también, por eso lo quiere preguntar. Vamos a fusionar las dos preguntas. ¿Cuál es un periodo de subida de nivel para un SDR junior? Y mi otra pregunta es, ¿qué tipo de contenido crees tú es el contenido que deberíamos compartir con el SDR para poder hacer ese ramp up, para poder tener esa subida de nivel? Yo diría que es un par de meses, por lo menos para llevar a alguien hasta el nivel deseado. Ahora, si contratamos a alguien que ya ha hecho la labor antes, pues es diferente. De todas formas, necesitan tiempo para conocer la industria. Tal vez son más, si alguien es completamente nuevo, que nunca ha estado en ventas, puede que necesite dos o tres meses, dependiendo de la antigüedad, pero no es 30 días. Mejor dicho, debemos asegurarnos que les damos el suficiente tiempo. Y si es una persona buena, después de unos tres días, uno ya sabe si creer en ellos o no. Y se necesita básicamente saber la industria, conocimiento de la industria, de los compradores, de cómo funciona el negocio y reunirse con diferentes personas en la empresa para también saber cómo funciona la empresa, saber si pueden visitarlos en persona o una llamada por Zoom, comunicarse con los de ingeniería, con alguien de soporte, con los de marketing, con los socios, con los vendedores, para tener un panorama completo de cómo funciona tu propia empresa, porque están tratando de entender a quién estamos vendiendo, qué estamos haciendo, todo esto. Y yo creo que lo que les ayuda a subir nivel más rápido con cualquier empleado es más conversaciones. Entre más puedan escuchar a las conversaciones de los clientes, una conversación de ventas o de soporte, van a poder tener sus propias conversaciones de mejor manera con los clientes o los prospectos. Y eso es lo que ayuda a acelerar el nivel, ¿cierto? El nivel de estos empleados. O si no, pues básicamente es sencillo. ¿Quién es el cliente? ¿Qué necesita? ¿Qué hacen ustedes? Y hay muchas tácticas STR. Y yo creo que las personas realmente se enfocan. Sí, claro, es importante cómo redactamos un correo, ¿no? Pero es igual de importante o más importante es la organización. Cómo podemos mantenernos organizados y cómo podemos implementar un sistema para saber cuáles son las cuentas que debo trabajar y cuándo las debo trabajar y qué tanto debo hacer cada día. Establecer esa organización es importante. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Sí. Entonces, bueno, todo el mundo es diferente, por supuesto. Digamos que hay mil libros de recetas, ¿cierto? Porque hay mil libros de recetas. Uno no va a encontrar el un libro que funciona bien desde la primera vez. Y perfecto. Hay que buscar un sistema. Hay mucha información sobre lo que deben hacer los STRs. Y bueno, podríamos buscarlos y encontrarlos. Sí, pero todavía tenemos que estar dispuestos. Especial si es algo nuevo para ti contratar a alguien que tanto tú como la persona puedan comunicarse para establecer el sistema que funciona para ambos. Qué tipo de tecnología, qué mensaje, qué mercado. Hacemos más que todo por LinkedIn. Un poco de email o más que todo llamadas telefónicas. No hay un solo sistema que funcione bien para todos. Eso se debe establecer. Y algunas personas, algunos equipos hacen mejor con llamadas. Algunas personas no les va tan bien con las llamadas. Hay que encontrar su propio camino hacia todo esto que es muy agobiador de toda esta información para poder establecer tu propio sistema. Y sabes, me gusta lo que dices de escuchar o poder ver las conversaciones con los clientes cuando se está empezando en este trabajo. Eso es algo que es esencial. Nosotros lo hemos hecho bastante. Básicamente con una hoja de cálculo grabamos las llamadas y seleccionamos las mejores llamadas y decíamos bien, si no sabes cuáles son, pues mira a las que están resaltadas en tu CRM. Cierto. Lo mismo con los correos electrónicos. Como gerente lo puedes leer, lo puedes ver y lo puedes definir. Básicamente con un Google Doc o con una hoja de cálculo. Y es increíble lograrlo. Cierto. E incluso tener las llamadas grabadas. Ya sea las llamadas de ventas comerciales, de soporte con los clientes. Se pueden utilizar también para formación y capacitación. Leer es importante. Sí. Pero, pero, no, no nos da el mismo aprendizaje a cuando lo leemos y luego lo escuchamos y luego lo hacemos, ¿cierto? Hacemos nuestra propia llamada. Así es como debe darse ese proceso. Y cuando las personas trabajan en remoto, hay una cierta cantidad de interacción humana que se necesita. No muy poco ni demasiado, porque es algo agotante, ¿cierto? Hay que encontrar el equilibrio correcto sobre cuántas horas deben trabajar. Nosotros estamos en un mundo muy extraño, donde muchas personas no quieren volver a las oficinas y necesitan encontrar su propia estructura en casa, ¿cierto? Es, es difícil para muchas personas, especialmente si son nuevos. Y si son nuevos, porque muchos SDRs son nuevos en sus puestos, en su trabajo, en su labor o en ventas, también son nuevos. Entonces, estamos ahí para, ahí para ayudarles a encontrar su propio ritmo en su trabajo y también la forma como se organizan en casa, ¿cierto? Esto es un buen consejo, ¿cierto? Porque precisamente con los SDRs, mejor dicho, yo nunca lo había pensado, pero es tal vez su primer trabajo, ¿no? Sí, la mayoría de ellos es su primer trabajo y no tienen experiencia, claro. Sí, la mayoría de ellos. Hay muchos retos en este momento. Yo he estado hablando con una empresa potencialmente, es una empresa diferente, ¿no? Bueno, estoy en el proceso de salir de la empresa de ingreso predecible porque, bueno, mejor dicho, estoy desarrollando nuevas ideas sobre los ejecutivos, ejecutivos comerciales y porque sienten que su energía se les está agotando, incluso su energía de ventas, pero también su propia energía personal y cómo podemos mantener que se sientan más emocionados y emocionados sobre el trabajo y emocionados sobre que su empresa crezca. Entonces, estamos trabajando con juntas directivas y una de las empresas con las que estoy asesorando es ayudar con el reclutamiento del SDR y la formación de los SDRs porque el cambio de ese trabajo es difícil de encontrar, es difícil hacer la contratación remota, poder ser su jefe y esperar que les vaya bien, ¿no? Es muy difícil. Entonces, el trabajo remoto está para quedarse, no hay duda. O una parte del trabajo remoto se va a quedar y tenemos unos nuevos retos en cuanto a poder manejar las personas en equipos remotos y sobre todo los SDRs. Yo creo que si estás trabajando de manera remota, si puedes encontrar a una persona que haya sido un SDR antes, pues gástale más dinero, págale mejor a alguien que lo haya hecho antes. Simplemente es muy difícil encontrar a alguien que sea nuevo y que esté trabajando de manera remota para que pueda entender el sistema. Es muy, muy complicado, muy difícil. Y un mensaje es, no le temas gastar el dinero y el tiempo, incluso si te da miedo gastar dinero, si sientes que es algo importante para ti, es importante hacerlo. Tienes que invertir más tiempo y más dinero y confiar que va a tener un retorno más rápido que si gastas menos y son pasitos de bebé, mejor dicho. Ya debe estar en el punto que estoy listo para hacerlo ya. Los paso a paso y pasitos de bebé gateando y todo esto está bien, pero cuando ya sabes qué es lo que tienes que hacer, simplemente tienes que hacerlo. ¿Cómo crees tú que un gerente debería estructurar el coaching, especialmente ahora que es remoto con los SDRs? Porque lo pueden escuchar, ¿cierto? Pueden hacerles de coaching o mentoría o le pueden dar un soporte inmediato. Menos yo, ¿cuál crees sería una buena estrategia para el coaching de estos SDRs? Bueno, hay muchas herramientas hoy en día. Estoy en el área del lobby del hotel y están limpiando después de la fiesta de anoche. Entonces aquí hay un poco de ruido. Si escuchan todos los ruidos, ¡pam, pum, pam! Pero bueno, yo estoy en pijama. Estoy en el lobby en pijama. Bueno, y eso es lo bueno de la pandemia, ¿cierto? Podemos trabajar así en pijama, pero también esos ruidos. Bueno, coaching, el coaching es complicado. Es mucho la ventaja cuando estamos en persona, en la oficina. Podemos ver a las personas. Algunas personas no van a poder hacer en el futuro remoto. Algunas personas no. Es más difícil, sí. Pero cuando se pueda, tengan llamadas telefónicas conjuntas, escuchar las grabaciones. Hay muchas herramientas hoy en día que están disponibles para poder cerrar la brecha y trabajar de manera conjunta. Hay mucha inteligencia artificial, GON, no sé si hay algo local para Latinoamérica, que ayuda en ese proceso de aprendizaje para que sea mucho más fácil, tanto para hacer las grabaciones y encontrar las grabaciones que son interesantes y mostrarlas a los empleados nuevos. Bueno, de hecho, lo que hago bastante yo y que funciona bastante bien es simplemente grabar la reunión en Google Meet y tener una carpeta compartida de las reuniones que están grabadas. Y un gerente puede escoger una aleatoriamente y luego contratamos a GON GO. Y es mucho más fácil, pero eso hace que sea muy poderoso el coaching y la mentoría. Fue un cambio de actitud básicamente de inmediato y eso fue el detonante. Y luego tenemos otras herramientas que puedes utilizar para hacer cosas, unas locas como GON. Sí, no tiene que ser algo demasiado lujoso, ¿no? Sí. Y quizás yo creo que cuando hay demasiadas herramientas nos sentimos agobiados. Si no, no, yo estoy de acuerdo contigo, te lo dije desde el principio. Agobiados es lo que nos sentimos, tantas herramientas, tanta información. Sí, claro. Parálisis de información, básicamente, sí. Sí, 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 parálisis de información, parálisis elegida. Andrés, ¿tú tienes hijos? No, no tengo hijos. Bueno, me preguntaba porque, bueno, yo sé que en los Estados Unidos y en Europa, no sé si Brasil, pero yo lo que me estaba preguntando es que los adolescentes, ¿cierto? Esto, los, la ansiedad de los adolescentes y la depresión está subiendo cada vez más y más. Y esto es por este agobiamiento con internet. Todos están haciendo de todo. Hay mucha información y todo el mundo lo hace bien. ¿Y qué estoy haciendo yo, no? Eso es lo que se ve en internet. Y los ejecutivos lo ven, ven toda esta publicidad. ¿Y qué estoy haciendo yo, no? Y los adolescentes, yo creo, no han crecido lo suficientemente emocionalmente. Y es una situación muy complicada, muy, muy difícil. Yo tengo miedo de las próximas generaciones. No creo que eso va a desaparecer. Manejar la tecnología a una edad muy temprana, no hay forma de controlarlo. Y la ansiedad que eso genera y la incertidumbre que genera es increíble. Y lo mismo para los ejecutivos, ¿no? Es diferente. Hoy el mundo es diferente. Y yo siento que es la próxima economía, la economía de la ansiedad. Las personas que están lidiando con ansiedad. Es muy difícil. Hay mucha información. Yo creo que a veces puede que haya un nuevo mundo que siempre esté cambiando. Que es muy difícil hacer una interpretación de ese mundo. Para nosotros que estamos apenas comenzando, ¿no? Y que estamos viendo cada vez más este mundo. Y se está generando un mundo nuevo. Es una locura. Yo recuerdo, bueno, que tal, no es el enfoque de esta llamada. Pero yo me acuerdo de mis padres, mis abuelos. Que decían, oye, tú, tu generación. No sé cómo pueden lidiar con todo esto. Ellos también estaban preocupados. Mejor dicho, yo trato de ser optimista siempre con este tema, ¿no? Que todo va a estar bien. Sí, yo también soy optimista. Sí, sí soy optimista. Pero también tengo miedo. Tengo temor. Porque tengo muchos hijos. Tengo 10 hijos. Mejor dicho, la razón por la cosa que estoy aquí en Los Ángeles es porque tengo un hijo que está sufriendo de ansiedad severa y depresión. Entonces, yo lo estoy viendo de primera mano. Entonces, por eso me afecta tanto. Bueno, yo creo que volvamos a las preguntas de prospección. Que es un poco más aburrido. Y sí, claro, tienes toda la razón. Sí, es un poco más aburrido, ¿no? Café con Aaron Ross y nos reuniremos y hablaremos de la vida, ¿no? Pero es muy interesante todo lo que está sucediendo. Ahora, Ignacio nos dice. Esa es una buena pregunta. ¿Deberías contratar una persona para empezar o deberías contratar dos personas? Yo tengo una respuesta, pero quiero oír la tuya. Si puedes empezar con dos, sí, mejor. Si haces algo que es nuevo, es mucho mejor empezar con dos. Sí, sí lo puedes pagar, ¿no? Incluso si son part-time, si trabajan medio tiempo, sí. Dos labores diferentes, medio tiempo. Si es una persona full-time, tiempo completo versus medio tiempo. Yo prefiero una persona, una sola persona que sea mejor full-time. Mejor dicho, todas las personas son diferentes. Lo que tratamos de tener es la mejor persona posible, ¿cierto? Y yo, bueno, yo, si tienes dos personas muy buenas que trabajen juntos bien, está bien. Si son dos personas que pueden estar bien enfocadas, es mejor que una persona, por supuesto. Porque tienen ese sistema de amigo, ¿cierto? De acompañante. Si está funcionando o no está funcionando, aprendes más rápido con otra persona. Y se pueden apoyar. Es un trabajo muy solitario, al principio, especialmente. Entonces, y es un trabajo duro. Tener un amigo con ellos, alguien ahí que está haciendo el mismo trabajo, es un sistema de apoyo. Y de aprendizaje rápido. Nosotros implementamos esto por primera vez. Bueno, mejor dicho, si la legislación lo permite, en Latinoamérica, nosotros utilizamos websites de trabajadores independientes o freelancers. Podíamos contratarlos de manera rápida. Hicimos ese proceso. Y, bueno, pusimos a las personas y les fue mejor que los gerentes que estaban haciendo el proceso, estableciendo el proceso. Y también nos ayudó porque sabíamos cuál era el performance, ¿cierto? El desempeño. Y este sistema de alguien acompañante también funciona bien. Quería dar mi opinión, pero eso para mí, tener este sistema de acompañante, es lo mejor posible. Bueno, nos quedan cinco minuticos. Perdón, tengo demasiadas preguntas que no pudimos responder. Y entonces, mi última pregunta del público es, ¿qué ves tú sobre el futuro? No solo para las nuevas generaciones, sino también para la prospección de ventas. ¿Cuáles podrían ser las tendencias que crees que van a ser importantes? Bueno, yo creo que cada vez va a haber más ruido, ¿cierto? Hay más canales. Hay que estar más enfocados entonces y ser más relevantes. Sigue, eso sigue siendo la tendencia, yo creo. Va a haber, claro, más aplicaciones, más correos, más LinkedIn. Eso no va a cambiar. Eso va a seguir creciendo. Simplemente tenemos que ser mejores. Pues, y una de las cosas que estoy trabajando es que es diferente, outbound, sin correos en frío. Vamos a ver cómo funciona esto. No sé cuándo lo voy a empezar a hacer, pero eso puede funcionar. El mundo cada vez va a tener más ruido. Lo que yo veo y lo que yo me estoy enfocando es cómo traer más elementos de humanidad. Hacer más o menos más energía, cómo podemos mantener la emoción de las personas, cómo podemos hacer que se sientan bien sobre su trabajo, para que se sientan mejor, más energizados, para ser mejores en su labor. Las personas de ventas les cuesta trabajo, simplemente están desgastados. Tratar de hacer el mismo trabajo de manera remota y el mundo está cambiando. Mejor dicho, yo siento que algo debe cambiar para nuestra humanidad, para que la humanidad, me he dicho, para nuestra humanidad básica, para poder generar dinero y obtener resultados. La forma como lo estamos haciendo, yo creo que en el largo plazo no va a ser sostenible, no va a funcionar 40 horas de trabajo y simplemente pasar ese tiempo, todo el tiempo. Mejor dicho, la efectividad, yo creo que va a caer. Hay que buscar una forma, una nueva forma de cómo las personas hacen su labor y su trabajo. La pandemia nos dio una gran oportunidad, claro. Nosotros podemos repensar la forma como pensamos, descartamos nuestros hábitos de trabajar cinco días a la semana en una oficina. Y para algunas personas funciona bastante bien, pero para otras no. Es algo muy confuso porque tenemos esta hoja en blanco de definir cómo queremos trabajar. Yo no lo sé, no sé. Vamos a tratar algo nuevo. Es difícil, es confuso, pero va a terminar siendo algo mucho mejor para nuestras personas, lo cual quiere decir que va a ser mucho mejor para ser efectivo y adaptarse a los cambios. Así que yo creo que y siento que debido a que el futuro, los ejecutivos comerciales especialmente necesitan reducir para poder entender quiénes son los empleados, o mejor dicho, profundizar en quiénes son sus empleados, qué necesitan sus empleados y cómo como empresa podemos cambiar las cosas para apoyarlos a ellos también emocionalmente. No, realmente es la parte emocional hoy en día, porque eso es la energía que nosotros tenemos. Ellos sienten que están exhaustos en el trabajo, agotados. Y yo creo que eso es lo que yo me estoy enfocando más que todo en este momento, de aquí en el futuro. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue increíble. Este webinar es de los que más he disfrutado definitivamente en primera reunión. Y bueno, yo no sé si te quieren seguir, Aaron, o te quieren contactar. ¿Cuál sería la mejor red social o el mejor canal? Bueno, por LinkedIn. Yo puedo poner mi LinkedIn. Bueno, soy, tengo un perfil público, soy fácil de encontrar. Yo creo que LinkedIn es el mejor canal para este momento. Voy a tener un boletín en inglés que no he sacado por bastante tiempo. No va a ser tanto de Outbound, por cierto. Te quiero dar esa noticia. Pero bueno, quiero poner, compartir en una pantalla. Un minuto. También les voy a compartir mi correo. Yo hablo un poco de español. Entiendo español. Y hay una empresa que yo conozco que se llama humanfunnel.es de España que está haciendo este trabajo en español también. Si les interesa, Andrés, yo sé que tal vez tú conoces a algunas personas de España, pero esta es la mejor manera de encontrarme o de seguirme. Si ustedes hablan inglés, uy, perdón. Hay un libro en inglés. No sé si está, bueno, no sé si va a llegar a español, pero se llama www.fromimpossible.com. Este es la secuencia de ingresos predecibles. Se enfoca más en nichos. Sí, bueno, yo creo que te lo puedo enviar. Bueno, por lo menos el capítulo lo puedes traducir y lo puedes colgar en tu blog. Ah, no, sí, mira, lo tengo en papel acá. Ese es, sí, lo tengo en inglés y lo estoy leyendo. Y lo que me gustó de este libro, en mi opinión como lector, es como una estructura general de toda la máquina de ventas. Si tenemos empresas SaaS, es increíble para las empresas SaaS y realmente me gusta mucho porque se define la estrategia de cada canal. Hablamos también un poco de inbound y obviamente esta es tu especialidad, por supuesto, pero también habla sobre todos los canales de adquisición, las estrategias, la contratación y es bastante bueno el libro. Sí, me ha gustado mucho. Yo creo que aquí es donde mencionas sobre el gerente según el tamaño de tu empresa, ¿cierto? Si tienes una empresa que es grande, tienes que tener un gerente grande. Sí, la naturaleza de los ejecutivos y los líderes deben cambiar a medida que crece la empresa. Se necesitan diferentes personas en las diferentes etapas. Siempre me recuerdas eso porque en mi rol también la empresa empieza a crecer y acabamos de ser adquiridos y luego debo pensar cómo debe ser mi mentalidad como gerente y como ejecutivo y es bueno tener esta percepción, esta perspectiva. Así que muchas gracias Aaron por ese libro y por esa información. Bueno Aaron, muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado tu tiempo, que puedas pasar tiempo con tu hijo, ayudarle. Muchas gracias. Gracias, el público, todos estamos muy contentos con tu charla de hoy. Si no, Andrés, muchísimas gracias por la invitación y a todos es un placer conocerlos. Que tengan un buen día. Good day, thank you very much. Bueno, espero que hayas disfrutado mucho de este webinar. Yo particularmente disfruté mucho y de tener el privilegio de entrevistar por segunda vez a Aaron, que es el padre de toda esta ciencia, de ponerle un poco de procesos a las ventas y especializar las funciones. Si te gusta este tipo de contenido, si te gusta todo lo que es ventas B2B, te invito a que te suscribas al canal, por un lado, y ahí vas a poder recibir notificaciones cuando publico un video. Pero también en mi sitio, primerareunión.com, también publico contenido, publico estos webinars, a veces escribo un artículo. Y ahí te vas a enterar también cuando sea el próximo webinar. Así que nada, te espero en un próximo video y bueno, quédate acá al final que te voy a sugerir otros videos para que veas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!